¡Hola, buenas a todos! Vamos a continuar con XCOM, perdonad si suene un poco congestionado, ¿vale? Pero es que este fin de semana llevo estando medio resfriado, a veces sí, a veces no, solamente dependiendo si tengo que grabar alguna cosa o no, así que a lo mejor suene un poco así, como que estoy, pues eso, no sé, pero bueno, a ver, XCOM, ¿qué estamos haciendo? No tengo ni idea de qué estamos haciendo, estaríamos investigando movidas probablemente, la armadura fantasma la tengo dentro de poco, enlace de hiperonda también, así que eso es bueno, hace poco nos libramos de Exalt, estamos ahora mismo en un mundo libre de Exalt, nos despertamos por las mañanas con una fotografía de cuando todavía estaba Exalt vivo, de las múltiples reuniones que teníamos con Exalt, en plan super colegas, y hemos decidido que le vamos a echar la culpa de todo a los alienígenas, así que vamos a vengar la muerte de Exalt, que definitivamente no fue culpa nuestra, a los alienígenas, así que ahora es personal, y vamos a por ellos, tengo a dos en el, perdón, no, quiero ver soldados, deja de meterte en la Academia Oficiales, gravemente heridos, 6 y 7 días, una semanica, así que con un poco de suerte volverán antes de la siguiente misión, tengo que investigar algo, tengo que ir a ingeniería, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, los CM no los podía mejorar una tercera vez todavía, creo que tenía la investigación o algo, no me acuerdo, o creo que deducí que a lo mejor iba a ser con el super robot que matamos en la última partida, que a lo mejor podría haber más, enlace de hiperonda pronto, lo de los satélites también pronto, puedo construir algo, tengo armaduras titán, podría construir otra, pero por ahora creo que voy bien, tengo nada más que una, me vendrían bien dos, satélites tengo construyéndose un par, en 4 días de hecho, el resto los tendría que investigar, y sobre todo me gustaría conseguir las nuevas naves, dentro de poco, pero por ahora creo que lo único que puedo hacer es buscar actividad, espero no olvidarme nada, perfecto, armadura fantasma, importante, bien, vale, puedo construir armadura fantasma, lo haré, porque la armadura fantasma para los francotiradores está muy, muy, muy razonablemente bien, la verdad, puedes utilizar la habilidad de hacerte invisible, hasta que disparas, me parece que era, como funcionaba, si no recuerdo mal del otro juego, del mismo juego en realidad, pero sin expansión, y ahora, ¡oh! tengo sectópodo, se llaman definitivamente sectópodo, y no el robot de la película de Robocop, el primero que construyen, que no es Robocop, que es más un robot, y no es una persona, metía dentro de un robot, o de un casco un poco ridículo, y dijeron que es un robot, pero bueno, ¿es instantáneo porque tengo la ventaja? o sea que vamos a jugar... No estamos seguros de si contiene algún componente orgánico, porque esta frase no me la dices después de que la hayáis investigado, y ya me dices seguro si sí o si no, No es un ser vivo o sensible, bla, 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 todo esto es súper interesante, si lo queréis pausar y leer, sois libres, yo no lo voy a hacer, porque me sé toda la historia, y toda la historia del juego este de memoria prácticamente, y claro, pues eso no es nada nuevo para mí, y definitivamente me sé cómo funcionan las movidas estas, y no me hace falta leerlo, pero quien no lo sepa, pues que lo lea, bla, 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 Puedo construcción avanzada, puedo construir las cosas más rápido, creo que son las instalaciones, ¿no?, donde lo pone vehículos e instalaciones, esto es útil, esto es interesante, esto no me importaría tenerlo, aunque habrá que hacerlo en la fundición, y no sé cuánto costará, pero dicen que mucho, pero esto me puede venir bien para construir las naves nuevas, si las investigo ahora, que es una idea, son 12 días, pero no pasa demasiado, fusil de plasma no me vendría mal, aunque ya tengo un fusil de plasma ligero, con el médico, el único que puedo usar hasta ahora mismo, armas de plasma, pero el fusil de plasma, si no recuerdo mal, me desbloquea, las cosas como los fusiles de francotirador, y el resto de armas de plasma, que me viene bien, que lo necesito, pero, ya digo, los cazas me pegan una paliza muy grande, los últimos cazas que me pueden sacar, cazas, los ovnis, necesito estos nuevos cazas, que están muy, muy chetos, y si voy a poder construirlo más rápido, a la hora de construirlos, va a ser buena idea, espero, porque por ahora con mis armas voy tirando, si aguanté muchísimo tiempo con las armas de balas, con las armas láser, estoy más o menos bien por ahora, vale que los sectópodos me hacen pupita, pero por ahora no va tan mal eso, así que caza, por favor, construyete, ahora, importante, fundición, construcción avanzada, mierda, 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 construcción avanzada, necesita dos retos de sectópodo, o sea que estoy perdiendo el tiempo, o sea que el caza nuevo, no me hace falta que lo investigue todavía, porque, no voy a poder, hacer la construcción avanzada, para crearlo más rápido de todas formas, aunque puede que en la siguiente misión, Dios no lo quiera, encuentre otro sectópodo, pero es lo más probable, vamos a hacer una cosa, como no ha pasado tiempo de la investigación, voy a cambiar a las armas de, fusil de plasma, vamos a cambiar la investigación, no ha pasado nada, no se ha visto, y ya, cuando pueda, construir la construcción avanzada, vale, alguna otra cosa, los bisps, ya digo que no los uso, reparación avanzada, tampoco me hace falta mucho ahora, comprar artículos, tengo armaduras, fantasmas, que cuestan mucho dinero, ¿cuestan más que una armadura titán? ¿por qué? guau, y cuestan un montón de lerio, y aleación, bueno, aleación no tanto, pero lerio un montón, ingeniosa casco porro, apenas tengo, guau, la armadura titán pensaba que costaría más, o sea, es más grande, o sea, dirás lo que quieras, a lo mejor lo de hacerse invisible, cuesta producirlo, pero la armadura titán es más grande, o sea, grande es, o sea, más materiales tiene que haber aquí, aquí te estás gastando ahí el metal, a, a kilo del centímetro cuadrado, o sea, esto tiene que ser grande, y tiene, tiene que proteger muy bien, la armadura fantasma lo protege tanto, pero, supongo que, lo que quieras ser que utilicen, para que se vuelva invisible, supongo que lerio, lerio es el elemento mágico que vale para todo, debe ser caro, pero bueno, mercado gris, vendamos cosas que no deberíamos vender bajo ninguna circunstancia, no tengo nada que pueda regalar, salvo lanzacohetes, lanzacohetes como mucho, nada más que voy a utilizar uno a la vez, yo creo, o sea, que uno fuera, láser pesado, uno también fuera, los rifles de franco tebal me los quedo, porque son bonicos, fusel de asalto, uno nada más, porque los voy a utilizar armas láser, armas de plasma, pero, pero me gusta tenerlos, porque son bonicos, tengo algo que de verdad pueda prescindir de ello, estoy pensando que lerio tengo mucho, pero es que el lerio se gasta, y yo creo que me están viniendo flashbacks del juego anterior, o de la vez que jugué anterior, y el lerio pensaba yo que había mucho y luego no había tanto, pero no estoy seguro, y aleaciones, si vendo lo justo, lo justo, vamos a ver, 217, un poquito más, están en ello, están en el hospital, ya lo sabes, ligeramente más al máximo, era 250, ¿verdad? prácticamente, lo mínimo posible, indispensable, 247 podía ser, 240 y algo me suena, no tenía que haber vendido el lerio y todo eso, pero, 246, perfecto, uno de pasta, de más, así además nos quedamos con nada de dinero, voy a comprar no más que una, porque dos es mucho, ¿suelo llevar dos francotirados a las misiones? Eventualmente, os lo prometo, os cambiaré la armadura también, pero es que, wow, ¿sabes qué? cuesta dinero, cuesta dinero, las cosas, y no estamos para tirar tampoco mucho, que 246, pues es bastante, ¿sabes? yo creo que he comprado naves y movidas más grandes por menos dinero, creo que, creo que el nexo, el nexo de satélites cuesta menos dinero que tu armadura, o sea, que ahora mismo está eso bastante, bastante caro, pero, no sé si tenía que haber hecho esto, no sé si me falta por investigar algo, alguna movida, pero vamos a seguir buscando actividad, que es lo peor que puede pasar, una misión muy difícil, detrás a la alienígena, o sea, rescatar gente, o sea, dejar que mueran, estas, son entre comillas, ¿vale? bastante marcadas, razonablemente fáciles, porque puedo dejar que la gente muera, y eso es bueno, y los alienígenas a veces van a por la gente que no soy yo, ¡Ja! Cloud, que te lo has creído, y Marshall, sí, mira, espera, vamos a hacer esto, no por nada, y ahora vamos a ver a quién pongo en el equipo, vamos a cambiar el equipo, bueno, antes que nada, Okamoto, vamos a poner la armadura fantasma, equipamiento para verla, armadura fantasma, súper bonita, sin lo de los brazos no es lo mismo, no te voy a engañar, puedo mirar, a lo mejor las distintas armaduras, tienen distintas cosas que se le pueden poner, distintos adornos, que no lo he pensado nunca, no, yo creo que son siempre los mismos, son definitivamente los mismos que el resto de armaduras, le pondré alguna decoración súper bonita, como por ejemplo, esta misma, ¿por qué no? pega, más o menos, a lo mejor te la cambio, no me acaba de convencer, customizar el equipo, ver a quién puedo meter y a quién no, con qué armaduras y esas movidas, y ahora mismo, volvemos y matamos alienígenas, y todo eso, un segundo, vale, bueno, para esta misión, he cogido a, Mulder, Mulder, definitivamente, quiere seguir investigando a los alienígenas, quiere ver si la verdad está ahí fuera o no, y le he puesto el traje, más, absolutamente, ridículo, que he encontrado, la armadura titán, que queda súper raro, menudas patas le pone, pero bueno, Mulder, eso, investiga alienígenas, ha decidido que, que no se la va a jugar tampoco mucho, y ha cogido la cosa más vasta de armadura, que había disponible, y Williams, Alpha, ha vuelto, ya digo, me falta el francotirador, así que, Alpha, Williams, le he puesto ahí, su súper rifle, de francotirador, robado de los Dexolt, que, que he decidido, que ya digo, es el arma, es la seña de identidad de, de Alpha, Alpha, va a llevar siempre, el rifle francotirador de, de los Dexolt, solamente porque sí, porque es más bonito, aunque, ya veremos que, demonios hago, cuando consigas armas de plasma, porque, si te llevo con el fusil de francotirador, pues de, de, de láser, pues es, es un poco peor y tal, ¿no? un poco más feo, y, y a lo mejor, no vas a quitar una mierda, pero por ahora, por ahora disfruta del rifle francotirador, súper bonito, nada, señuelos, no tengo médico, así que a Malder, y a Williams, van a ser médicos, de, un poco de, de improviso, así que eso llevan, para ver si hay que revivir a alguien, pues se ocurre una desgracia, y hay que revivir a alguien, pues ahí lo tienen, así que venga chicos, para adelante, vamos para allá, manchaseado, ya, 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 matad a alienígenas y eso, y, y a por ellos, americare, es una misión de, de terror, decía esto, o sea que, prepárense para el despliegue, nuestra zona de operaciones, es en Estados Unidos, ok, los informes siguen indicando, la existencia de actividad alienígena, en una ciudad importante, si los alienígenas van a por los civiles, se desatará, bla 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 bla, santa madre de dios, no sé por qué dejo esas conversaciones, literalmente siempre lo mismo, mira la armadura, por amor de dios, no sé, no sé quién es más robot, jefe central, Big Sky se aproxima al lugar del terror, Strike 1 está preparado y cargado, esperando orden de descanso, no sé quién parece, ah, dios santo, pelotón autorizado para atacar blancos hostiles, jefe central, cuidado con los disparos, hay civiles en tierra, silencio ya, 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 que sí, que dejemos que mueran todos, lo sé, lo sé, ya sé cómo funcionan estas, el procedimiento de estas misiones, pero iba a decir, no sé quién parece más robot, si no, si estos dos o, o malder, santo dios, la armadura titán es muy, muy vasta, pero bueno, América, ahora sí que por fin, que aparezcan los coches de policía, estos tienen algún sentido y todo, bien, parece un centro comercial, no, si, si, si hay zonas buenas para ocultarse, yo creo, en plan, francotirador, y hablando un poco de eso, tú no, armadura fantasma, Okamoto, utilizar la invisibilidad, vaya que sí, y subirme aquí arriba, porque he visto un sitio, razonablemente bueno, que es aquí encima, la armadura fantasma tiene el gancho, igual que la armadura ligera, y es ligeramente mejor al máximo, Eres invisible hasta que no disparas, o, 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 o termina el turno, o empieza el turno siguiente, no me puedo quedar en guardia, lo cual es una lástima, pero puedo tirar, puedo tirar, un escáner, yo creo, o la humano, ¿qué estás haciendo mirando al tío ese espatarrado muerto sin piel? No tienes nada mejor que hacer, están atacando a los alienígenas y eso, ves a ocultarte, sé que es una cosa que no se ve todos los días, pero por favor, aguántate, los impulsos, por Dios, hazle una foto con el móvil y vete a tu casa ya, vale, crisálidas, eso es una crisálida, eso es una crisálida, definitivamente, o puede que dos si son pequeñas, o tres, dos parecen, eso es, ah, no, iba a decir, esto es un tren, no, es un trailer, es un camión, saco, uh, esta partida no me suena de haberla visto nunca, aunque esta parte de aquí del almacén sí que me suena, debe ser parecida a alguna otra, otra que ya haya visto, pero no exactamente igual, ya que podemos, alfa, podemos subirnos ahí arriba, no puedo aparentemente, está demasiado lejos, podría si voy corriendo porque tiene una zona para subirse, problema, ahí ya sí que no sé lo que hay, a lo mejor estoy yendo demasiado rápido yo, alguien que a lo mejor se pueda volver invisible, me puede decir lo que hay por aquí, eh, Koenig, que ahora a veces ya no te moveré el primero, pooo, eso es lo que creo que es, esto, te puedes haber esperado un poco, juego por lo menos, ¿no? ¿va a sacarme a esto o qué? Por un lado, por un lado, se me ha olvidado comentarlo, tenemos a Mulder, que tiene munición Hit, que eso es 50% más de vida contra robots, y eso es definitivamente un robot, y cohetes trituradores, que le van a hacer un Cristo, a ese robot, pero, mamá, tengo miedo, bastante miedo, no lo veas, por favor, vamos a prepararnos, porque tenemos una crisis grande, solamente espero que las cristalidades no se unan a la refriega, se queden por ahí matando humanos, que me da igual, porque tenemos una cosa más importante que hacer, bastante más importante que hacer, en este momento, necesito una posición de francotirador buena, y esta me vale, no lo veas, gracias, no sé si es la mejor posición de francotirador, pero es una posición de francotirador, y el resto vamos a irnos preparando, porque viene eso de ahí, y no me gusta que venga eso de ahí, hay que prepararse, y el cohete de titulador se lo tengo que clavar, me jode que la gente se mueva cuando no debería, tío, ¿qué estás haciendo? no me dispares, ¿qué estás haciendo? no ha hecho nada, ha hecho unos pasos de baile muy bonitos, y las cristalidades están yendo de parranda, me da lo mismo, necesito colocar mis francotiradores para el siguiente turno, pero ya, ya, ¿a quién ves, Okamoto? ah, pues a lo mejor no hace falta que te mueva tanto como pensaba, pero, y definitivamente me voy a hacer fantasma para esto, no llega el gancho para allá, anda y veste por ahí, pero puedo venir aquí, sigo siendo invisible, me da igual, no me pueden ver, me gusta que las invisibilidades tengan distintos colores, solamente porque sí, y no, yo me voy a quedar en guardia, no me voy a acercar a eso ahora mismo, porque este turno no se ha movido, puede que no se mueva, no te vas a quedar en guardia por si se mueve el pequeñajo o algo, y veamos, no me voy a arriesgar, que se muevan ellos, la pregunta del millón es, el cohete de titulador, llega hasta ese enemigo, no, vale, bueno es saberlo, porque me hubiera quedado aquí, y no debería haberme quedado aquí, no me ha visto, perfecto, y ahora se va a mover, seguro que se va a mover, se está moviendo, eso es moverse, probablemente llegue a disparar este turno, espero que no, eh mira, es más que lo normal, solo quitarle 3, no sé por qué, hola, has visto todos los humanos que hay por ahí que deberías matar, aunque bueno, si te quedas en guardia me da igual, quédate en guardia todo lo que quieras, a mi asalto no lo ves venir, bueno, lo ves venir, pero la guardia, se ha movido, estabas en guardia, debes dispararle, ¿no? vale, hola, creo que estoy demasiado cerca con mi francotiradora, se me acaba de ocurrir que es una cosa que a lo mejor, no es ideal, aunque tengo dos, uff, vamos a ver, lo primero es lo primero, cohet rediturador, pero ya, no sé dónde está su robotito, ahí está su robotito, debo matar al robot también, para que no le curen la vida, voy a matar a un inocente humano, qué lástima, qué lástima, ¿por qué he tirado el cohet rediturador al pequeño que no creo que lo mate? sí lo mato, y dos humanos, mejor todavía, los americanos están súper dispuestos a morir por su patria, les encanta, por favor hazle crítico, porque si no estás frita, oh, qué buen crítico, buen trabajo, joder, joder, rejoder, hostia ya, qué buenas hostias, disfruto un montón, alfa, no te quedes atrás, solamente es el 17%, vaya, qué buena madre de dios, estás más muerto, que desearías no estar tan muerto, te voy a matar con una granada, nada más que para no acercarme, que me das miedito aún así, o sea, imponer, impones, no te voy a mentir, porque está invisible hasta ahora, perdón, vaya, lo que ya digo, estoy un poco resfriado, a veces me voy a morir, bien, si no hay otro, que ya no lo descarto, eso debe ser lo más difícil que tiene que tener la misión, espero, ya salió razonablemente bien, ah, no estás invisible, nada más que el efecto, vale, guay, ahora tenemos un par de crisalidas perdidas por aquí, no, porque me he metido a lo loco, hola, sabía yo que tiene que haber alguien más, me cago en todo, corrí un poco, ay dios, las que faltaban pal duro, perdonar por eso, vale, guau, a ver, si puedo no morirme, bien, ahhh, mejoré el lanzallamas a la quita 9 de vida, que oportuno, porque tengo una crisalida delante mío, porque no me gustaría que estuviera ahí, y no lo va a estar a partir de ahora, y le voy a quitar vida a este tonto, y va a acercarse a mí, lo cual es bueno, el lanzallamas ha mejorado todo un invento, la verdad, perdonar otra vez, guau, a lo mejor no ha sido la mejor idea, ponerme, ponerme a grabar hoy, fíjate qué cosas, me estoy jugando literalmente la vida hoy aquí, al contrario, que el resto de días que me juegan a más que la vida de mis soldados, esto va a ser como la película esta, que si mueres en el juego, mueres en la vida real, pues prácticamente, vale, intentaré editar, las partes en las que, estoy echando, el hígado por la boca, por lo menos, para que no sea, un pico de volumen, que te mueres, madre de dios, vale, no tengo crítico, eso es malo, hijo de perra, no lo puedo matar, ven aquí, a ver si alguien de fuera te puede ver, espero que me quede alguien por disparar, hola, alguien queda por, no queda nadie por disparar, esa te la voy a devolver multiplicada por 10, matar todos los humanos que queráis, no me importa, aunque si lo matan las que salidas, me importa, porque lo meten en zombies, y los zombies son un coñazo, pero alguien está pidiendo, otra relación de lanzallamas, descaradamente, aunque a lo mejor debería guardarme, la que el lanzallamas quite a la 9, la verdad es que se, revaloriza un montón, vamos a golismear por aquí dentro, joder, no, 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 no me lo puedo creer, que tenemos ahí, un mutón normal, tú eres muy tonto, ¿puede el lanzallamas darle a alguien más? no, no puede darle a nadie más, sea demasiado bonito, pero en los 9 de vida, esos son 9 de vida, no sé por qué, creo que me quito 10 con el disparo normal, a ver chicos, ¿a quién veis? no, me gustaría que vieras a otra persona, la verdad, sobre todo teniendo ahí dentro a dos tíos, ¿a quién cojones veis? a ver, no, o sea, aquí tienes a gente, aquí, gente, lo que sí de gente hay, ¿cómo que no puedes disparar a través de la ventana? ¿tengo un coche en medio? tengo el coche en medio, ¿tengo un coche en medio? tiene que hablar de alguna forma, ha salido en rojo durante un segundo y lo he visto, venga, no remolones, vale, perdona otra vez, he tenido que hacer una pausa de 5 minutos, a ver si, si no me muero, una persona más profesional, habría, habría descartado este vídeo, y a lo mejor vuelto a empezar la misión desde el principio, algo así, no yo, no es mi estilo, ese no es mi estilo, además, he matado al, ¿cómo se llame? sectópodo, sin que me hagan daño absolutamente nadie, así que Dios, no pienso arriesgarme, seguro que si lo vuelvo a intentar otro día, que me sienta mejor, el, el, el juego, yo que sé, me sacó el sectópodo y yo que sé, me mata todo el equipo o alguna cosa así, no voy a dejar que eso ocurra, el juego este me odia, y no voy a dejar que eso ocurra, a ver, estoy intentando meter el misil con la tía esta, pero a lo mejor no es la mejor idea del mundo, porque creo que lo puedo ver con Nokamoto, Nokamoto ve cosas, no como otros, a quien ves además, a esos dos que están ya más o menos, que se puede lidiar con ellos fácilmente, probablemente con un misil, así que Nokamoto mata a este de dentro, que me preocupa un poco, que la del, que Maldir tire el misil a esos dos tíos, y Wilson ayude, no tengo doble toque, porque lo gasté el turno anterior, Mierda, Mierda, de ti precisamente estaba hablando, tú te vas a encargar de este tío, perfecto, Wilson, ayuda adentro, tenemos un problema, que un Falcon Punch podría solucionar, si no estuviéramos un cuadrado demasiado lejos, a quien se le diga, tú eres muy tonto, y te quedas con dos de vida, como tu colega el de fuera, me entusiasma la idea, si solo hubieras estado ahí antes, de verdad, la hostia no te la quitaba nadie, Maldir, podemos tener una granada, que les mate a los dos, no, granada no puede ser, tiene que ser un misil, nada de medias tintas, y si de alguna forma, y escuchar la idea, puedo darle también al otro, sería super interesante, si solo pudiera verle, que hace esto, porque los botones de girar la cámara, cambian, en el momento que intento lanzar un misil, no lo entiendo, vale, solo quiero ver al tío este de aquí, no pido tanto, oh dios, el disparo del ángel, estúpido disparar el cohete, que está en medio de donde quiero disparar el cohete, el letrero este, no me deja hacer clic con el ratón, es super frustrante, diseño interfaz sobre la marcha, creo que no le he dado, creo que el misil no se ha disparado exactamente, al sitio donde quería, que es una cosa que puede pasar, entonces claro, no ha sido óptimo el disparo, no he matado al tonto de atrás, tonto de atrás, puedo confirmar que sigue vivo, lo cual no me gusta, ahora, tengo aquí a dos tíos, pensando que tenía nada más cada uno, el correr y disparar, ya no es ideal, y mi granada la gasté por el miedo, mierda, esos dos tontos van a seguir vivos por ahora, pero creo que no me están viendo, si me pongo aquí, seguirían sin verme, y así me puedo quedar en guardia o algo, y seguramente matar a uno de ellos, de todas formas, no usé correr y disparar, vale, como que sigues vivo, gracias alfa, como te quiero, mis salidas tocan un poco la mola en este modo, pero hay demasiada gente viva, sobre todo ese de ahí dentro, y sobre todo este, sobre todo este, au, antes, antes amenacé con meter, que coño, por qué me pones la cámara por un estúpido humano, que no me importa, ya digo, esos americanos felizmente se arriesgan por, se sacrifican por la vida de la patria, dos de vida, que ha ocurrido ahí, y esto ha sido culpa mía, pero, pero cuando te han quitado tanta vida, Wilson, queremos probarlo de curar de los robots, no sé cuánto cura de vida, pero, ah no, dos de vida tiene el tonto este, yo tengo más, vale, vale, joder, que preocupado estaba, esta vez, va a ser cierto, o sea, el ataque cinético te lo voy a meter, sabes, nada más que porque no se lo metiera a tu amigo, y la animación, que no me acordaba, Fabuloso, y además, como no me he movido del sitio, puedo disparar otra vez, ¿Conig? Ah, con el Falkon Punch no puedo disparar otra vez, si los he disparado normal, ha merecido la pena de todas formas, nada más que por ver la animación, ahora, podemos quitar hasta 10 de vida, pero es, lo normal es que no quitemos 10 de vida, me he guardado un lanzallamas, tendríamos 9 y 5, y 6, 5 debía tener ese tío, no mato a los dos, pero uno se queda casi muerto, lo cual me serviría para alguien que no puede hacer tanto daño, que le dispare a ese tío de ahí dentro, como por ejemplo, aunque Alpha lo va a matar, o sea, no me hace la pena gastar el lanzallamas, no me hace la pena, no me hace la pena estar el lanzallamas, ese está muerto, así que, vamos a intentar matar a este de aquí dentro, pero aún puede salir más gente, porque es una zona porque no ha estado todavía, joder, ¿pa' qué digo nada? todo por tu culpa, jo perra, bien, entonces, Alpha, mátame a este, por favor, no sé si lo vas a matar, que tiene 10 de vida, pero bueno, inténtalo, creo que no tengo crítico, ¿no? no tenía crítico definitivamente, pero siempre ladrillo pudiera por él, ¿Okamoto ves a alguien? Es una muerte gratis, al otro lado puedo correr y disparar con él, le hago correr y disparar con Koenig, ¿ves a alguien más? No, esta vez tengo que hacer correr y disparar, y quedarme al lado de la puerta, por si vienen los otros alienígenas por ahí, que les dispare por peligro cercano, o como se llame la ventaja que tiene, que si quieren entrar por esta puerta, les sorprenda, y tú, muere que me estorbas, ladrillo en guardia, tenemos un tejado aquí, ¿por qué mis francoteadores no están ahí arriba ya? Lo ignoro, no lo había visto el tejado, y debería curar a... ¡Au! Se inventan los números sobre la marcha, están viniendo por atrás, no me lo esperaba, y por aquí técnicamente puede haber más gente, ¿tú quién eres? Vale, hay gente por atrás, ahora lo sé, pero me gustaría ver desde las alturas, la verdad, bueno, no sé, a lo mejor si me quedo abajo hubiera sido mejor, pero voy a tener que hacerlo de todas formas, porque no tengo... ¿el gancho no llega? El gancho no llega, veamos por aquí atrás. Y... ¡Ah! Puedo salvar a los civiles aunque sea invisible, vale, menos mal. Tengo... Voy a utilizar un cebo de estos, joder, que son gratis, que no los uso nunca, a lo mejor puedo atraer a la gente a algún sitio. Y ya el siguiente turno disparamos, sí, eso, vale. Pedersen, te están faltando al respeto por aquí. Afirmativo, comandante. Bien. No tan bien, porque no sé si los voy a poder quitar suficiente vida, pero 87%, 72%, 87% es mejor. Y Konig podría encargarse de la vida que le queda. O a ser posible, y mejor, Quilson, y así Konig lo puede infiltrar por ahí siendo invisible. Que va a ser mejor para no arriesgarme tanto. 100% No hay... Literalmente no se me ocurre ningún motivo por no hacerlo. Buen trabajo. Konig, de ti precisamente estaba hablando. ¿Qué opinas de infiltrarte sexualmente aquí? No te debería estar viendo ahora mismo, pero no me fío del todo. Y no tengo que correr y disparar. Quien se le diga. Dispararle y es tontería. Tenemos aquí una puerta, ¿no? No, joder. No la había visto. Esto es mejor idea. Si solamente hubiera alguna cobertura completa. De verdad, esto técnicamente es cobertura completa, aunque no eficiente, pero puede que venga traído hasta aquí. Y mira, estoy invisible y he visto al otro tonto. Fabuloso. Ahora tenemos que cubrir esta zona. Y se me ocurre utilizar un radar. Mierda. Hola, yo te veo, o sea que tú me ves, ¿verdad? El próximo turno tal vez. Alfa, el próximo turno tal vez. ¿Por qué los veo? 55% no va a ocurrir en un millón de años. Joder, de verdad, no sé cómo lo hago. Esto empieza a ser ridículo. Todas las granadas siempre que intento tirar. Vale, muy necesario, pero bien. Y está yendo la cosa esa. ¿Ahora se habrá dado cuenta que ha hecho el ridículo? Espero que no. Wow, la mierda esa puede ser efectiva. No sé por qué no la he usado. Wow, han gastado el turno súper, súper, súper tontamente. Pues... Alfa, venga, que tú creo que puedes subir de nivel todavía. A quien tenga más posibilidades, métese la ante ceja y ceja. que lástima de crítico. No lo ha matado por un pelo. Conic, tú tienes ya mucho nivel. Aunque bueno, todos tienen mucho nivel. No sé si hay alguien más que pueda, que falte por subir de nivel. Pero vamos a disparar al otro robot, a que no... que no tiene la... que tenga vida al máximo. ¡Wow! En la misma escuela habéis practicado vosotras. No, mira, no vas a disparar. ¿Y sabes por qué? Porque quiero que los mate Mulder, que también le falta un poco por subir de nivel. Y literalmente los puede matar los dos a la vez con una bonita granada. Así que, ¿por qué no? Y espero que no haya nadie más en la partida, aunque puede que aún quede algún... alguna crisálida y algún zombi o alguna tontería por ahí sueltas. ¡Y no! He hecho salvada a 13 civiles, no lo puedo creer. ¡Vale! ¡Bien! ¿Habéis subido de nivel todo el mundo? ¿Muchos niveles? Espero que sí. ¿Niveles para todos? Para algunos, porque el resto ya están todos al máximo. Pero ya tendría un equipo variado, porque estas dos pueden entrar de vez en cuando. Aunque tendría más francotiradores que un tonto, pero coño. Tiene... Tiene un francotirador distinto, alfa. Así que merece la pena. ¡Perfecto! Wilson, tres días solamente, después de la paliza que le han pegado. No está mal. Y ya digo, tengo reservas, más o menos. Ni me lo voy a pensar. Doble toque. Williams, buen trabajo, alfa. Y no sé si nunca he tenido ningún pesado en el máximo rango. Imagino que sí, pero no recuerdo las ventajas. Artificiero. Puede disparar un cohete adicional por batalla. Voy a mirar la otra ventaja solo porque sí. Pero está el dedo ya ahí. Caos, concede daño adicional en general. En función del nivel tecnológico de arma equipada, ahí sobra una coma. En contención, todas las habilidades... No, no sobra la coma. Ejerce daño adicional en contención. Y todas las habilidades que ejercen su efecto sobre un área. O sea, misiles. Buen trabajo, Maldir. Sigue investigando a los alienígenas. Ahora, la armadura, déjamela por ahí en un sitio accesible. Porque si a la siguiente misión no vienes, pues la necesito y eso, ¿vale? Pero por lo demás, bien. Cadáver de flotador pesado, cadáver de mutón, berserker, crisálida, septópodo, dron... ¿No tengo el cadáver del grande? Ah, aquí, septópodo, perdón. A ver, tengo un resto de septópodo. Puedo hacerlo de las naves. Pero ya sí que ha pasado algo de tiempo, ¿verdad? Deja de mirar una cosa, Mr. Proper. Por fa, quita de medio. Que esto es importante. Vale. Bastante bien de pánico, aunque Australia seguramente sea el sitio donde manden el siguiente satélite. Y me van a venir un par más dentro de poco. O sea, a final de mes creo que podría lanzar tres. Pero bueno, por si acaso me voy a esperar a final de mes para lanzar el satélite. Pero, ¿qué era lo que quería mirar? Investigación. Me faltan... Ha pasado un día. No estoy perdiendo mucho tiempo si ahora mismo cambio la investigación, pero me voy a esperar el fusil de plasma. Pero lo siguiente, de verdad, va a ser definitivamente lo de las naves. Investigar las naves y en la fundición hacer la construcción avanzada. No tengo dos restos de sectópodo. ¿Tú eres tonto? ¿He utilizado un resto de sectópodo para algo? No me digas que la armadura necesita restos de sectópodo. ¿No? ¿Cómo que no tengo dos restos de sectópodo? No lo he vendido, ¿verdad? No estoy tan loco. ¿Cómo que solo tengo un resto de sectópodo? ¿Qué hemos hecho con el otro? ¿No lo hemos fumado? Ah, creo que se gasta un resto de sectópodo para investigarlo. Vale, bueno, pues entonces cuando tenga dos restos de sectópodo, que no creo que sea dentro de demasiado tiempo, porque van a empezar a salir demasiado, más de lo que me gustaría, crearemos lo de las naves. Así que, bueno, no hay demasiada prisa entonces. Pensaba que tenía ya los dos restos, era mentira, pues nada, nos vemos la semana que viene a ser posible, cuando sea, si no me estoy muriendo, mejor, en más XCOM y más eso, no morirse y tal. Venga, hasta entonces, a ser posible con más restos de sectópodo. Venga, adiós.